Música Música Ideal De verdad Ideal De verdad Podemos comenzar Voy a respetar, lo estoy teniendo Voy a hacerlo, la oportunidad Y aprovechar, mi libertad Siempre luchando, la capacidad Siempre luchando, por un ideal Lo pensamiento por un rumbo, arreglo de vez formal Por un ideal Lo estoy sentado, sentidos de un gran lleno De verdad Ideal, verdad Ideal, de verdad Te muerto Ideal, de verdad